Música Nuestro devocional de hoy, agosto 13. ¿Dónde está usted? Génesis 3, 8 al 13. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿Dónde estás? El hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿Qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. ¿Cómo maneja usted la culpa? La humanidad ha tratado de evitar lidiar con esta dolorosa emoción desde que ha existido. Todo comenzó en el huerto del Edén después de que Adán y Eva desobedecieron a Dios. Y desde entonces hemos estado utilizando sus defectuosos modos en un intento de silenciar la culpa. La primera reacción de Adán y Eva fue encubrir lo hecho, en vez de confesarlo. Pero nada puede ocultar de Dios el pecado. Después intentaron esconderse del Señor. ¿Se ha encontrado usted alguna vez evadiendo su tiempo de oración y lectura de la palabra, porque no quiere sentirse condenado? Luego, se negaron a asumir la responsabilidad personal y trataron de echarle la culpa a otros. Pero cada uno de nosotros es responsable ante Dios de nuestras acciones, no importa las circunstancias o quién esté involucrado. Plenamente consciente de la culpa de Adán y Eva, Dios vino a ellos y les hizo varias preguntas concebidas para que enfrentaran su pecado. Y esta sigue siendo la única manera de lidiar con nuestros fracasos. Debemos venir al Señor en confesión y arrepentimiento para que podamos recibir el perdón y la limpieza que Cristo compró para nosotros en la cruz. ¡Gracias! ¡Gracias!